No, señor, de ninguna manera. Cuando se comete un error, se sufren las consecuencias valientemente. Es imperdonable que por cubrir una falta, se quiera cometer un crimen mayor. Señor, ninguna culpa tiene esa inocente de que el canalla que lo engendró sea un irresponsable. Y si la madre, por ocultar su deshonra, quiere sacrificarlo, aquí hay un hombre que no permitirá semejante infamia. Yo le daré mi nombre a tu hijo. Aunque nunca me has querido, serás mi esposa ante la ley y tu hijo nacerá. Qué bonito. Gracias. Estilo folletín. Ah, pero eso sí, basado en los más auténticos valores humanos. Pero es precioso. ¿Verdad? Pues mira lo que me dicen los editores. Le devolvemos su novela. Es muy interesante, pero su estilo es demasiado populachero. Pues claro que es popular. Si yo escribo para el pueblo, no para los intelectuales. ¡Lupa! ¿Qué quieres? ¡Memérico! ¡Voy! ¡Memérico! Supongo que le escribirás a otro editor, ¿verdad? A otro y a muchos. Ya encontraré al que sepa apreciar los mensajes que llevan mis obras. Usted nomás tenga fe y ya verá cómo todo nos va. Buenos días, doctor. Hola, Víctor Hugo. Que sea menos. Me contó una novela que me hizo llorar. ¿Otra vez? Hombre, a ver cuándo escribe, salvo que le haga reír. Mi fuerte es la tragedia, don Antonio. Yo nací para gritarle al mundo sus maldades, para señalarle sus lacras, para sacudir a las multitudes. A propósito de sacudir, mi escritorio está lleno de polvo. Cuando pueda, le das una sacudidita. Ah, ¿qué es mi papá? Nunca me ha tomado en serio. Ah, pero un día de estos le voy a dar una sorpresa. Ya verás. ¡No, pa! Me voy a la tienda. ¿Sabes, mamá? Tenemos que darle un jaloncito de orejas a papá, para que no se burle de mi novio. Una cosa es que no le publiquen sus novelas, y otra cosa es que no sea inteligente. Además que mi papá debe comprender que... ¿Qué quieres, mamacita? ¿Te llevo el solecito? ¿Quieres almorzar? Ah, vamos. Tienes sed, ¿verdad? Te voy a traer tu juguito de naranja. Listo. Esta fue tu última curación. ¿Cuánto le debo, doctor? Que sean dos pesos. Está bueno. Gracias, doctor. De nada, hijo de nada. Estoy viendo que como sigamos así, voy a tener que pagarle su sueldo del mes entrante... ...con cinco pollos, tres pericos y dos lechugas. Por mí no se preocupe, doctor. ¿No dice usted que lo importante es servir a la ciencia y hacer el bien? Sí, Amalia, pero llega un momento en que se cansa uno de hacer el bien... ...y de vivir aburrido en un pueblito tan triste como el nuestro. En fin, ¿qué pasa el que sigue? Sí, doctor. ¿Cómo? ¿Debo entender que se me niega crédito por miserable 75 pesos? Así es. El doctor dijo a mi abuelo que ya no pagará cuentas de usted. Ah, eso dijo mi cuñado. Oye, ni siquiera el coñaquito me puede espiar. Ni siquiera. ¿Así tratas al tío de tu novia? Está bien. Además, no te olvides que no haya enemigo pequeño, ¿eh? Buenas, don Lucas. Usted no me vuelve a hablar toda su vida. Par de mercenarios. ¿Pero qué le hiciste a don Lucas? Eso que usted me renovó, abuelo. Y mire nomás que el buen pedido se llevaba, ¿eh? Ah, sí, sí. Lástima, perdimos un buen cliente. Bueno, ni modo. ¿Me trajo mis periódicos, abuelo? Naturalmente. ¡Pilosillo! ¡Párate, Lupe! ¡Jálate las tijeras! Horrible drama, excéntrica nebría. Una pandilla de jovenzuelos por hacer una broma... ...origina una tragedia. Recórtalo y lo pegas en delincuencia infantil. Alto funcionario en la cárcel. Se negaba atender al público... ...si antes no recibía fuerte propina. ¡Me alegro! Al bote por Mordelón. Sirvienta polígama. ¡Ah, caray! Estaba casada con cinco maridos... ...y los cinco lo ignoraban. ¡Hombre, aquí hay tema para un gran argumento! ¡Recórtalo, Pilosillo! ¡Se vuelve a poner de moda el Charleston! ¡Ay, hijo! Si el tiempo que pierdes con esas tarubadas... ...se lo dedicaras a la tienda... ...y si el tiempo que pierdo en la tienda... ...se lo dedicara a mis novelas... ...ya hubiera vendido alguna. Te falta un tornillo. El día menos pensado te voy a ver por la calle... ...hablando solo... ...como esos dos locos... ...que acaban de llegar en el tren de la mañana. ¿Quiénes? ¿Cómo es que van a hacer una película? ¿Cómo? ¿Gente de cine? Creo que sí. Venga. Y soy tu hermano carnal. No sé ningún arrimado en esta casa. Tu marido sabe muy bien... ...que tiene que sufragar mis pequeños gastos... ...porque demasiado sabe tan bien... ...que yo no tengo dinero... ...ni podré tenerlo mientras no trabajo. Y si no trabajo... ...es porque en este cochino pueblo... ...no hay ningún empleo que llene mis aspiraciones. Me la ofrecen ahí escribiendo. Yo no he nacido para ser gato de nadie. Yo de no ser gerente de una negociación... ...prefiero esperar cosas mejores. Ay hermanita... ...qué desdicha es el pobre. ¿Qué desdicha? Lo vas a ver. Oye mi cuñado. Yo oigo. ¿Tú has dado orden en el comercio del pueblo... ...para que se me retira el crédito? Sí. ¿Y qué? Es que no me atrevo a creerlo. No, pues creerlo, creerlo. Qué barbaridad. No hay como ser pobre para recibir ofensas. Y total... ...por unas cuantas golosinas... ...que además nunca fueron para mí... ...sino para tu hija. No, no Lucas. No han sido golosinas. Son varias botellas de coñac... ...del caro que mi hija no bebe. Algunas docenas de pañuelitos de cera... ...que nunca le he visto a mi hija. Muchas cajas de puros finos... ...que desde luego Virginia no fuma. Y además... No sigas, no sigas. ¿Lo has oído, hermano? Tu marido me corre de la casa. Pero hombre, Lucas... ...¿cuándo te he corrido yo? No con palabras, pero sí con tu actitud... ...que es peor. No llores, hija, no llores. Ya debías haber acostumbrado a estas ex celdas. Nadie le quita a tu hermano... ...el derecho de vivir en esta casa... ...pero si ya no se encuentra a gusto... ...pues yo no puedo obligarlo a que se quede. Ahora me retacha a mí la pelota... ...como haciendo ver que el culpable soy yo. Ahora verás. Esto no se queda así. Oye, cuñado... ...te perdono la pesa que me has hecho. Me quedo. Gracias. Pero no hay que ser egoísta. Si yo solamente pido un poquito de lo que tú ganas. ¿De lo que yo gano? Claro. Claro. Vamos. Aquí tienes parte de mis honorarios de hoy. ¿Qué? ¿Te parece poco? Aquí tienes el pilón. ¿Eh? Estas son unas bromitas de... Bueno, a tomar el fresco que es tu obligación. ¿Obligación? Un profesionista como tú... ...con estas guasitas. Me toma esta calle de referencia... ...para decena 44. Ah. Buenas. Por lo visto, el señor es el director... ...y usted es su ayudante, ¿no? Sí. Perdón, señor director... ...¿cuándo llega toda la compañía para la filmación? Dentro de tres semanas. Ah. ¿Cómo se va a llamar su película? Una pálida flor en mi camino. No me gusta el título. Es usted. ¿Por qué no le gusta? Pues es muy cursi. A la gente le gusta lo cursi. Óigame, no a todos. Al menos en este pueblo. Mire, no hace mucho pasaron aquí una que se llamaba... ...por besar tus tristes ojos. Y yo y a usted por poco que aman el cine. Palabra que era una película malísima. La dirigí yo. Ah, caray, metí la pata. Bueno, pero ¿qué más podía usted hacer con un argumento tan estúpido? Bueno, el argumento lo escribí yo. ¿También? Válgame Dios, ya metí la otra, pero ni modo. Francamente no me gustó. A mí tampoco. En eso estamos de acuerdo. Vaya, menos mal. Parece que usted sabe mucho de cine, ¿no? Cuando menos lo suficiente para comprender que sin buenos argumentos... ...nuestro cine está perdido. Algo hay de eso. Yo tengo unos magníficos. ¡Ah! ¿Usted escribe argumentos? Sí, señor. López. Nuestro cine está salvado. El señor escribe argumentos. ¡No! ¡Sí! Merezco el contrato. Para otra vez procurar ser más político. Con permiso, señor. ¿Cuándo llegaremos a un pueblo donde no nos ofrezcan un argumento? Caramba. Malas noticias, doctor. No, al contrario. Es la contestación de un condisípulo mío que ocupa un alto puesto en salubridad. Nos vamos a México. El doctor Robles me ofrece el puesto de su jefe de pantalento... ...con sueldo de 1.500 pesos al mes. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ay, cuñado te pedicito. Por fin vamos a abandonar para siempre este pueblo raspache. Pero, hija, parece que no te alegra la noticia. Siempre hemos estado suspirando por ir a la capital de ahora que... Sí, pero de paseo. No para irnos a vivir allá. ¿Qué? Fíjate que a lo mejor allá puede encontrar un buen empleo. No puedo desperdiciar esta oportunidad que me cae del cielo. Ganar tres veces más que aquí. Pues, ¿qué más queremos? Y si a las primeras de cambio te la ofrecen de su jefe... ...lo más probable es que dentro de un año seas jefe o algo más importante. Decididamente nos vamos a la capital. ¿Y Lupe? Pero, hijita, has tomado en serio ese noviazgo. Él me quiere mucho. Anda, anda, anda. ¿Qué te va a querer? Ese loco no quiere más que a sus dramones de a dos por cinco. Todo el mundo tiene un argumento. No me alcanzaría la vida para escucharlo. Tienes razón, pero los míos son ya profesionales. No me... Sí, señor. Aprendí construcción dramática. Mire, el libro de Francis Marion, Cómo Escribir para Cine, se lo sé de memoria. ¡Qué buena memoria tiene usted! Consérvela, ¿eh? ¿Sé manejar personajes con valores humanos a través de las 36 situaciones dramáticas conocidas? ¡Válgame qué cantidad de cosas sabe este muchacho! ¿Verdad que sí? Eso sí, un gran teórico. ¿Sabe a quién me recuerda? A un tipo que conocí. Se había leído todos los tratados de tauromaquia. Se tiró al ruedo y a que no sabe lo que le pasó, ¿qué? ¡Lo cogió el toro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!